Jorgito, ¿sos consciente de lo que fueron estos últimos 40 días? ¿O pasaron de forma tan vertiginosa que no te permiten mirar un poquito para atrás y disfrutar de todo lo que has conseguido? Pablo, la verdad que han pasado, como decís, rápido y ha sido uno tras otro. Entonces uno no termina de disfrutar el anterior que ya está pensando en el siguiente. Y no triunfo, sino el fin de semana. De ahí a que sea algo bueno o malo, otra cosa. Vengo de una racha linda. Venimos a ganar la última carrera que fue en Chaco, con el Top Race. Venimos a ganarla, así que bueno. Último fin de semana seguidillo que tengo. Fueron 7 para mí, este está siendo el número 7. Ya el siguiente tengo un poco de descanso, así que bueno, no me viene mal. Y obvio que ojalá cerra esta racha de la mejor manera. Yo te hablaba de estos últimos 40, 45 días. Porque si no hice mal la cuenta, de estos 7 fines de semana que vos mencionás, creo que en 6 festejaste victoria. En TC2000, en TCR en un par de oportunidades y también dos veces en Top Race. Fueron, vamos 6 y sacándolo 200. Ahí vamos 5 los otros, así que sí, fueron 5. Estamos por el 7, a ver si no vamos 6 de 7. Bueno, pero son números realmente muy muy buenos. Por eso te decía en el inicio de la nota, si toda esta situación que te hace viajar de un lado al otro y de estar permanentemente pensando en que arranca otro fin de semana, te permite disfrutarlo o no, porque es un presente fenomenal. Sí, no, como te digo, no terminé de disfrutar uno, que ya estás pensando en el otro. Pero sí que en líneas generales estoy teniendo un gran momento y creo que se me está dando revancha del mal año que he tenido en líneas generales. No malo, pero sin duda que podría haber sido mucho mejor y por factores X no he podido tenerlo. Y hoy estoy lejos en los campeonatos en los que corro por esos factores que te digo. Así que, bueno, por lo menos se está revirtiendo la situación sobre finales del año con algunos resultados parciales. Es difícil convertirlos en algo más grande que alguna que otra victoria. Pero, bueno, a esta altura del año por lo menos puedo decir que me está yendo bien. Estoy pudiendo ganar, estoy pudiendo hacer poles, podios y sin duda que no está nada mal. Sabiendo cómo vino mi año en líneas generales y lo que fue, en un año de experiencia, todo. Y encima sumado de algunas situaciones que me privaron de mejores resultados. Son carreras de autos, ¿no? La máquina siempre tiene que acompañar. Pero vos sentís que algo cambió, que algo está mejor para que se hayan alineado los planetas en todas las categorías. No, creo en las rachas. Creo que cuando no se te tiene que dar el resultado no se te va a dar. Y creo que venía haciendo mi año a una manera así, ¿no? No se me tenía que dar el resultado. Rompí dos gomas dentro del TC2000. Tuve algunos encontronazos, uno que otro. Después en el top rate tuve muchísima mala suerte en todas las carreras. Siempre había un pero. Y bueno, en el TCR la primer carrera ni siquiera me pude llegar a subir al auto, ¿no? Y fue la seguidilla esa de que en Rosario largaba primero con el top rate. No pude largar. Fue el segundo accidente al debut del TCR y ni siquiera pude tocar el auto para largar. Así que fueron amarguras grandes, pero contento de, como digo, que se me revierta la situación aunque sea para final de año. Aunque me haya costado la pelea del campeonato en los que corro. Seguro. Y en estas rachas, cuando dejan de ser negativas y empiezan a ser positivas, ¿la mentalidad, la fortaleza, en tu caso, o de un piloto en general, te parece que cambia? Creo que en ganas los fines de semana siempre con la misma gana. Vengas de un resultado bueno o malo, siempre la gana es la misma. Entiendo que uno cuando tiene, sabe que más o menos hace las cosas bien, que obvio que puede tener errores, que es humano, que se puede equivocar, pero que en líneas generales hace las cosas bien, no le afecta tener un bueno o un mal resultado, pero son un alivio y siempre es lindo ganar. Es un plus para vos, para el equipo, se motivan todos un poco más, pero no en cuestión de confianza, no te mejora la confianza, sino que te hace disfrutar más del resultado, del deporte, de todo. Obvio que siempre es lindo acompañar un fin de semana y irte con una victoria, con un trofeo, con un podio, le da un placer extra. El corolario de un fin de semana es la victoria en la competencia principal, lo que baja el telón el día domingo. Pero cuánto se disfruta también, sabedores ustedes, que ese es el momento donde se pone el 100% en la vuelta rápida de un sábado ganar una prueba de clasificación, cosa que también venís haciendo. No, un disfrute, la verdad que especialmente el fin de pasado lo disfruté, porque sabía que estábamos todos muy pegados. Te noté eufórico, por eso te digo, a veces hasta uno ve, en tu caso y en el de muchos pilotos, un festejo muy particular al lograr una poli, quizás hasta más efusivo que cuando se gana una carrera. Porque es todo frenético, ¿no? Es una vuelta donde está la goma nueva, donde no te podés equivocar. Particularmente el fin de pasado estábamos todos muy pegados, no estaba la pol para mi sola, estaba la pol para cualquiera. Habíamos tres o cuatro que estábamos seguros con posibilidad de hacerla y bueno, terminé siendo yo. Y te digo, tenía una satisfacción hacer una pol porque cuando la haces es porque hiciste todo bien, el auto estuvo, lo subiste a aprovechar en el momento indicado. Digamos, no es solo el factor de vos hacer una buena vuelta, el auto tiene que estar y la tenés que hacer en un momento indicado. Si la hacés ya con la goma de dos, tres vueltas, el tiempo no va a ser tan bueno. Si te equivocás y la bloqueás, rompe una goma, se te va a complicar la clasificación. Entonces hay muchos factores que te la pueden complicar. Por eso el Napol a una sola vuelta te hace disfrutarla tanto y bajarte eufórico, como decís.